Un año más hemos podido disfrutar de estas logradas carrozas que con tanto empeño y esfuerzo hacen las diferentes peñas de la localidad. Creo que los visitantes es lo que más les gusta de estas fiestas de Valjunquera y sin más animaros a seguir viniendo, a seguir a deciros que Valjunquera siempre tendrá las puertas abiertas para todos aquellos visitantes que quieran acompañarnos y que ojalá podamos seguir con estos ánimos muchos años más. Somos la Peña Impacto y vamos de Teo, en plan Teo Impacta Valjunquera, aquí cada uno va de un Teo, yo por ejemplo voy de Teo va a un concierto de taburetes, hay gente que va de Teo narcotraficante, Teo coge el COVID, Teo emérito, o sea hay de todo. Pues nada, que felices fiestas, que disfrutéis mucho y que un beso para todos. Para todos. Nosotros vamos un poco perdidos porque vamos de guiris, nos han soltado aquí, estamos buscando Benidorm y no lo encontramos. Síiii. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo tomo de que llega, lo tomo de que llega. El metro también, el metro también, también en cercanías también. Va a ir un poco fresco ¿no? Eh, pero llevamos anticongelante ¿eh? Con el anticongelante estamos calentitos. Fiesta, fiesta. En este, de todo, hay de todo, de todo ¿no lo ves? Fuerto, aeropuerto, de todo. Tengo gente buena, gente muy buena. Parra, parra, pisa. Y nos lo pasaremos en grande, intentaremos. Parra, parra, pisa, que hay que hacer hueco. Que hay los… Hola, a la view please, los ingleses, parra, pisa, para allá. Hay que hacer hueco. ¡Hemos salido guapos! ¡Hemos salido guapos! ¡Hemos salido guapos! ¡Ya vale! Hola mi amor, yo quiero estar contigo. ¿De dónde venís? Hombre, venimos del Terminofórnoles. ¿Qué le deseáis a la gente? Que venga, que tenemos hambre. Tenemos mucha hambre, pero solo de 40 para abajo, que si no no son muy duros. Somos la peña de los Kachaps, aquí de Valjunquera. Yo soy extranjero, soy con Astero, mi mujer es la que está aquí. Y es la primera vez que estoy en las fiestas y son increíbles. ¡Viva Valjunquera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Patria! ¡Viva Valjunquera! ¡Viva Valjunquera! ¡Viva Valjehan Quinta! ¡Viva! ¡Viva Valjunquera! ¡Viva Valjunquera! ¡Viva Valjunquera! ¡Viva Valucha! ¡Viva Val Bloomquera! ¡Viva Valter Ü Teresa! ¡Viva Valencia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Viva Aragón! ¡Viva Aragón! ¡Viva Aragón! ¡Viva Teruel! ¡Viva Malchunquera! ¡Viva Aragón! ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva Aragón!